Pero sé, con que intenta conterme el pecado Tú eres el que te traga la cruz del Calvario Para que puedas tú perdonar mi pecado Para mi defensa Pero sé, con que intenta conterme el pecado Tú eres el que te traga la cruz del Calvario Para que puedas tú perdonar mi pecado En mi defensa Amén